Todos saben que pronto los vitales del sol Si me meten en mi sien Se deberán separar por causas de mi Dios No me gusta todos saben que no son Eres la placa como todos Son épicas, son disfades Olamos solamente los negros Es una piedad que a vosotros se me agrandan los ojos Mi beso es tu madre Y nuestro sistema solar Más allá en el mar Y nuestro sistema solar Más allá en el mar 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 El acoso se me agrandan más Los ojos a mí ¡Gracias! ¡Gracias!